Música Algunos hechizos y rituales árabes fueron utilizados a menudo por las mujeres, consideradas brujas de Sumer, una antigua civilización de Mesopotamia, titulares de secretos mágicos capaces de materializar los deseos y hacer realidad los sueños. Para estos hechizos es muy importante la concentración y la fe para tratar de sintonizar con las fuerzas cósmicas y las fuerzas de la naturaleza, absorbiendo la esencia espiritual. En este video te enseñaré a hacer tu propio amuleto árabe para atraer las riquezas y tener éxito en todos tus ámbitos. Únicamente requieres conseguir los siguientes materiales. Un huevo, hilo negro o blanco, y un lápiz color negro. Escribe en el huevo las siguientes palabras. Abrirían, abrium, abrían, abirmum, un secadmaya. Seguidamente debes amarrar el huevo con el hilo sobre él. Ya para finalizar puedes colgar este amuleto en la puerta de tu casa o en tu habitación donde nadie pueda tocarlo ni moverlo.